Carrica Automóviles En Boulevard Andigas y Espinillo Carrica Automóviles Y su nuevo showroom José, el placer de siempre De recibirlo, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien, gracias a Dios todo muy bien ¿Cómo andamos José? Bien, bien, acá la expectativa Ya en la semana previa al partido Al primer partido De esta doble fecha Este... Y bueno, no le puedo decir que tranquilo Porque cuando llegan estos momentos Uno está pendiente De toda la información Que pueda venir Hay partidos por delante Ahí se juega el fin de semana Empezamos a cruzar los dedos Que no se vaya Que no pase nada Exactamente Y que lleguen todos en condiciones Es lo que nosotros Aspiramos siempre Para que lleguen sanos Sí, totalmente Es lo que decimos Pensamos nosotros también Y cruzamos los dedos De la misma manera Y hacemos la misma fuerza Lo que digo es Se han hecho esperar estos días José Estamos todos muy ansiosos Sí, yo he visto Sí, yo he visto que hay Mucha expectativa Por la lista Este... Pero Lo que nosotros tenemos La obligación de hacer Es la... Por un tema de... De reglamento Es hacer la lista de reserva Claro Y la convocatoria Se hace a los efectos De confirmar los pasajes Y la reserva de los pasajes Este... Pero No hay un día Así estipulado Que se tenga que hacer Este... A nosotros nos llamó la atención Que había mucha expectativa Por eso dijimos Bueno, vamos a poner Una fecha para darla Eh... Y yo entiendo la expectativa Porque Ha habido Futbolistas Que Que se han lastimado Que no van a estar De los tradicionales Que siempre Están convocados Eh... Pero Este... No hay nada En particular Nosotros damos la lista De convocados Siempre esperando Más información Este... Eh... Por alguno que pueda estar Lesionado Por alguno que Por alguna gestión Que haya que hacer Entonces Siempre la damos Al final Eh... Lo que más apuro tienen Solo Eduardo Belsa Que es el que tiene Que confirmarlo Con los Con los Equipos Y... Y... Y eso Nada más No hay nada No hay ningún misterio Está muy bien Nada Nada Ningún tema Especial Claro, claro No, digo La expectativa Que tenemos todos Es por verse Alguno de los De los nombres Por la mala suerte Porque la verdad Mala suerte No digamos nada Tampoco en el tema Luis, eh Lo hemos perdido Más de lo que Lo hemos tenido En los últimos tiempos Sí, sí Es cierto Es cierto Este... Cuando uno se pone a pensar Que no nos vaya a faltarlo Y dice Y bueno Este... Para esta doble fecha Que nos quedan Cuatro partidos Para el final Este... Casualmente Perdemos a una A un jugador Este... De los más importantes Del grupo A ver José Que Juanjo tiene un datito Me parece importante Sobre esto que estamos hablando Algo importante Porque Luis Suárez Justamente en su cuenta De Twitter Hoy Puso Trabajando duro Y mejorando Día a día Y subió algunas fotos De su entrenamiento Diferenciado Justamente Que está en esta etapa De recuperación Así que es algo Muy bueno también Es un toro, ¿no? Claro, sí No, y aparte Este... Luis siempre ha... Ha querido estar Y siempre ha tratado De acelerar Los procesos De recuperación Para estar a la orden Para la selección Este... Hay que recordar Lo que fue En el Mundial de Brasil Cuando... Prácticamente Cuando se lesionó Lo dábamos descartado Y llegó a jugar Y llegó a tener participación Él este... Siempre quiere estar Y... Y va a estar Haciendo lo imposible Para estar Lo más rápido posible Para la selección Y para su club, ¿no? Claro, claro Sí, sí Va a estar antes De lo que nosotros pensamos Si se estipulaban Cuatro semanas No descartemos Y que no nos sorprenda Que aparezca antes, ¿eh? Sí, sí Dijeron cuatro o cinco semanas Es lo que manejan Los médicos Y la sanidad Del Barcelona Este... Pero no lo descartemos antes, ¿no? Porque es probable que esté Bueno La lista usted ya la sabe Bueno, pero Sí va a dar hoy Sí, sí Este... Yo creo que Este... Ya Sobre mediodía No sé Si en la mañana No sé No estoy No tengo el detalle En qué momento Que la da Eduardo Este... Pero sí, sí Ya va a estar Claro En el caso De los que puedan aparecer Y que ustedes No los tengan habitualmente Cuando digo habitualmente Y ni digo que vayan a estar Pero, ¿cómo es el trabajo suyo En lo previo? Por ejemplo Si aparece un Gastón Peregrino Si aparece un El Maxi Gómez Que no son habituales En la selección No, este... Nosotros tenemos Este... La mayoría de los futbolistas Tenemos Información Este... En este caso En estos casos Estos muchachos también ¿De cuáles? De los que usted me nombra Sí, sí, por ejemplo De Gastón Gastón Peregrino Tiene antecedentes En las selecciones Sí, bueno Antecedentes en las selecciones En las subes Este... Pero le voy a pedir Que no me tire nombre Porque no quiero Caer en hablar De algún jugador Que de repente Este... No puede hacer Entonces, este... No quiero generar Ninguna expectativa Aparte no me corresponde A mí Dar este... No, no Yo le preguntaba Más allá de Sin hablar con nombres propios Del trabajo previo Porque, por ejemplo A la mayoría Hay un conocimiento Impresionante De tanto Que hasta de memoria Se trabaja, profe Sí, no sé En esos retoquecitos Pero, por ejemplo Le pregunto De uno sí que está Este... Como, por ejemplo Federico Valverde Que, bueno Ahora tiene oportunidad De la mayor En este caso Usted lo conoce También desde Hace mucho tiempo Ha estado en todas Las selecciones Sí, sí Y mucho se habla De que, bueno El salto El salto a A las ligas mayores Por llamarle de una manera O a jugar con En competencia Con los grandes A veces se siente Es cierto Eso es muy individual A ver Este... La acumulación De experiencia Y lo que haga El futbolista Con esa experiencia Que va Que va teniendo Este... Es muy individual Algunos Los hace crecer Los hace madurar Y... Y asumen La responsabilidad Inmediatamente Y a otros Les cuesta más Este... No quiere decir Que cuando tengan Esas oportunidades Y esas experiencias Y no les haya ido Del todo bien Este... Se han descartado Para futuro Pero... Eso... El proceso de... De... Que hace el futbolista Con esa experiencia Y... Este... Es muy individual Entonces... A nosotros nos han sorprendido Jugadores que han llegado A Europa Y bueno Como el caso De Federico Valverde Que fue... Este... Que inmediatamente Ha sido tenido en cuenta Y... Y lo vimos En la selección Sub-20 Muy maduro Y... Y como que ha crecido Este... Como futbolista Como persona En todos los aspectos Eso es el informe Que nos ha dado Inclusive Los términos Con la selección Sub-20 Profe Desde el punto de vista Físico Y aparte también Más allá de lo físico También Del rodaje Con el que llegan Los futbolistas Que es importante Por supuesto También además De la condición física Hay algunos casos Que nosotros Hemos tocado por arriba Y hemos revisado Que quizás Pueden ser los que Pueden llegar a encender Una alarma ¿No? Los casos por ejemplo De Gastón Silva De Naitan Nández O de Diego Roland Que son tres futbolistas Que por diferentes Circunstancias No han tenido No han sumado En los... En el último tiempo Partidos oficiales Son... Son situaciones Que pueden llegar a preocupar Porque por ejemplo La situación de Gastón Silva Que todos sabemos Es de público conocimiento Iba a pasar a un club mexicano Después se dio esta situación Con Independiente Y bueno Quedó como medio Ahí medio trabado La situación de Naitan Nández Que ha esperado Por llegar a Boca Que parece que se va A dilucidar ahora Y bueno Pero está esperando Y justamente no juega Desde el 8 de julio Y después la situación Por ejemplo De Diego Roland también Que en el Bordeaux Tuvo algunos partidos Amistosos Pero también No suma partidos oficiales Con el equipo francesa Hace un tiempo ¿No? O sea Son situaciones Que preocupan Sí Preocupan Sí Este Fundamentalmente Hay dos momentos De 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 la temporada Que siempre preocupan Uno es el inicio Cuando los futbolistas No han logrado Todavía Su mejor condición Su mejor momento De forma deportiva Nosotros Cuando los recibimos Le hacemos un ajuste Para la competencia inmediata Es decir No, no podemos Hacer un trabajo Muy profundo Este Y otro Al final de la temporada Cuando viene Con una acumulación De partidos importantes Y ya se Empieza a evidenciar Síntomas de fatiga En esos casos Que usted me dice Ahora Que es el inicio De la temporada Este La gran mayoría Llega sin competencia La gran mayoría Fundamentalmente Los que están en Europa Recién están Empezando Empezando Seguro Este Lo de acá Este En esta oportunidad Este año Yo Aplaudí De que se Hiciera ese Torneo Intermedio Que se hizo Pero después También hubo Una Un Un receso Muy prolongado Nosotros Hubiéramos querido Que no fuera tan prolongado Fíjense que Este Hay jugadores Que estaban En un nivel Excepcional Y Ahora no sabemos Porque ha pasado Un mes Y Han interrumpido Su Su Entrenamiento Por algunos días Este Y eso nunca sabe Cómo repercute En el físico Y en su estado De forma Este Los que me nombró Y hay algunos otros Por ejemplo Diego Godín Lleva más tiempo Claro Este Sin competir Es así Pero es la realidad Este A la mayoría De las selecciones Les pasa lo mismo Porque los jugadores Están en Europa Claro Dependemos también De cómo hayan encarado La pretemporada O el acondicionamiento O los Si han tenido Muchos partidos Y Si han logrado Una Una forma deportiva Más rápido Este O si han encarado Una pretemporada Como se hacían antes Que Que les costaba salir De ese De ese estado Y les costaba agarrar El ritmo de competencia Este Eso lo vamos a Lo vamos a saber Cuando Cuando estén acá Claro No tenemos información Es un periodo Del año En que no tenemos Información Tenemos información De lo que hicieron De los días Que tuvieron de vacaciones De cuando empezaron La pretemporada De los partidos Amistosos Que tuvieron Pero no sabemos En el estado De forma en que están Claro En el caso De Diego Godín Porque estuvo Suspendido Y sancionado Para la última fecha Ahora cuando jugó El Atlético de Madrid Justamente Exacto No ha jugado Por ejemplo Ahora en la temporada Para él no la inició Todavía Claro Este Va a venir con un partido De De Oficial Encima Nada más Claro Y Entonces Este periodo Podemos decir que Para usted Y para el cuerpo técnico Es de los más complicados ¿No? Sí Yo creo que es El más complicado Yo lo prefiero Este Hay dos momentos complicados Es al principio De la temporada Para mí ¿No? Y al final Este Yo los De esos dos Que son los peores momentos Yo prefiero el del final Porque uno puede dosificar Las cargas Pero ya vienen Con una forma deportiva Ya vienen coordinados Ya vienen compitiendo Este Pero cuando llegan A A principio de temporada Y no están todavía en forma Uno no los puede poner en forma En dos días ¿No? Este Uno tiene que Este Tratar de recuperarlos De Del partido que hayan jugado El fin de semana Y del viaje que hayan venido Si lo hubo Y ponerlo En las mejores condiciones Para Para rendir Con nosotros Que a los dos días De haber llegado Claro En sí Dentro de esto Que se está hablando De los jugadores Que no tienen minutos O que están en diferentes momentos El que sí Si podríamos destacar Algo de Dentro de lo positivo Con dos partidos De 90 minutos Es Martín Cáceres Profe Sí Bueno Eso es una cosa Que nos tiene muy contentos Este Nosotros queríamos Que empezara a competir Que empezara a agarrar Esa rutina De De Entrenamiento De competencia De De Descanso Que necesita Todo jugador Cuando empieza En esa rutina Es lo mejor Y bueno Este Martín ya jugó Dos partidos oficiales Lo vimos bien Cuando lo tuvimos Con nosotros En los partidos Contra Irlanda E Italia Este Nos dejó muy contentos Y bueno Ojalá se enganche Y agarre la continuidad Que nosotros esperamos Claro Porque aparte Es un jugador Fundamental Fundamental Sí Es un jugador histórico En la selección Hay otros que todavía El principio de temporada Trae otro tipo de problema Por ejemplo El caso de que Los jugadores Muchos cambian de equipo Seguro Este O no empezaron O están en ese periodo De cambio Este Por ejemplo Diego Roland Está en un periodo Que todavía no No sabemos Dónde va a jugar Este Gastón Silva Que aparentemente Va a jugar En Independiente Pero todavía No ha tenido minutos Y esto trae Trae complicaciones El jugador Necesita estar tranquilo Necesita estar Este Entrenando en su equipo Y mostrarse Para hacer Este Para venir a la selección Fije El caso de Naitan Por ejemplo También El caso de Naitan Que no Que hizo Este Su trabajo Este Con Peñaroli No se sabe Donde Yo por lo pronto No sé todavía Hasta el día de hoy Donde va a jugar Y Lo esperan Después del mediodía En Boca Bueno Esperemos que Que se resuelva Rápidamente Porque Por él Por Por la selección Por todo ¿No? Este Muchas veces Los Los empresarios Se aseguran De que no se vaya A lastimar Y lo quieren poner En un En una Cajita de cristal De cristal Y lo perjudica Para el futuro Permanentemente Este Se quieren asegurar El negocio Y Y el futbolista Es el gran perdedor En ese caso Porque Deja de competir Deja de De entrenar No tiene tranquilidad Este Pero bueno Este Es la realidad Claro Algo Algo importante Profe ¿No? Porque más allá De De la situación De Uruguay Que es lo que más Nos importa Tenemos un rival La Argentina Que ha modificado ¿No? O sea Pasa De Un estilo de juego Un funcionamiento Del patón Bausa Ahora por ejemplo A San Paoli Y por lo que se ha podido ver En los partidos amistosos Y me imagino Por supuesto Que el cuerpo técnico De la selección uruguaya Los ha observado Esta Argentina Modificada Puede llevar Por ejemplo A A que cambie El rendimiento físico De los jugadores nuestros Por la propuesta Ahora de San Paoli Porque ahora son equipos Mucho más directos Mucho más profundos Que tienen otra intensidad Quizás de juego Que salen Desde el fondo Jugando permanentemente Que tienen una presión alta En ofensiva O sea ¿Pueden exigir Otro tipo de desgaste Para Uruguay? Bueno Este El estilo De juego De Que intenta hacer San Paoli Lo conocemos Los antecedentes Son los de Los de Chile Los de Sevilla Y bueno Con la La selección argentina Tiene poco Este Entonces Es una incógnita De 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 Que Argentina Veremos acá ¿No? Este Por supuesto Que sí Que va a ser Un Un rival Que va a proponer Que va Que va a ser Un fútbol Muy directo Que va a exigir Desde el punto de vista Físico Este Y Pero hay que ver A ver si Ellos están Hoy por hoy En condiciones De mantener Lo que Lo que les pide San Paoli Porque Tiene futbolistas Jugando en Europa Y como ya hablamos Tenemos problemas Para nosotros Para ellos también Hay que ver En que En que ritmo Vienen Y cuánto Lo pueden soportar Fíjese De la frase Del maestro Tavares En su momento Diciendo Cáceres es el Suárez De la defensa El otro día Juanjo Hacía algunos números Que me parecían Interesantes Fíjese el tiempo Que nos juegan Juntos Suárez Y Cáceres Por diferentes Circunstancias En el caso De Lucho Por lesión Y suspensión Y en el caso De Cáceres Por lesión Desde el partido Con Italia En el 2014 Por el Mundial Por fe Tres años Lo que pasa Que Martín Tuvo Una racha De lesiones Grave Y bueno En el caso De Lucho Una suspensión Eterna Y bueno Y Luis Que tuvo esa suspensión Después del Mundial Y después Martín Con sus lesiones Que tuvo prácticamente Un año sin jugar Claro Por eso Nos dejó Muy contentos Verlo otra vez jugar Porque Había generado Dudas Con respecto A En qué nivel Iba a volver ¿No? Después de tanto tiempo Sin jugar Claro ¿Hicieron alguna consulta De cómo está Fuchile? Le pregunto por Fuchile Porque es otro de los históricos Y en el medio local Es de los que siempre Se llama Sí Eso Desde el punto de vista Sanitario Tenemos un Contacto permanente A través del Dr. Pan Con los médicos nacionales Y con Este Cómo están cada uno Este Sí, sí Eso El Dr. Pan Tiene una Una comunicación Muy fluida Con la sanidad Sí El fin de semana Ya podría estar Por lo que nos decía Rodrigo Aguirre Rodrigo Ruiz Nuestro compañero Especialista En nacional Profe Tuvieron que viajar Tuvieron que hacer un estudio Pensando en octubre En Venezuela Una situación No fácil Pero que tuvieron que abordarla Con tiempo Sí, es cierto Fuimos con Con bastante anticipación Este Y ya definimos una Una estrategia Para cuando nos toque jugar Ahí en En Venezuela Como usted sabe El primer partido De los dos Se juega Se juega Afuera En este caso En Venezuela Sí, sí Entonces Consideramos que no valía la pena Traer los jugadores Para acá Para Montevideo Y luego ir para A jugar ese partido Ya que los Los días son Son muy pocos Y decidimos ir Directamente A A Venezuela Vamos a Quedarnos en Caracas Este En un hotel muy cercano Al aeropuerto Y El día Previo Vamos a volar En un charter A San Cristóbal Esa es la estrategia Que tenemos Luego de Después del partido El día siguiente Volvemos para acá Para Para afrontar El partido con Bolivia El lucho Claro, claro Este Bueno Esperemos que lo Que lo que pasa Todavía queda Lo primero es Argentina Lo primero es Paraguay Que es lo que tenemos A la vuelta de la esquina Y Con la expectativa De siempre El ánimo de siempre Y bueno Siempre se dice Que En los momentos Más difíciles Esta clase de partidos Es donde se revierte Ese mal momento Que estamos viendo Desde lo deportivo Por lo menos En los últimos partidos La expectativa Para el juez de la semana Que viene Profes Impresionante Hace un mes y medio Que se agotaron las entradas Prácticamente Es tremendo Es tremendo Es impresionante Nosotros también la tenemos Este Y tenemos expectativa De De hacer Este Un buen partido Lograr los puntos No tenemos A Suárez Pero Va a ser Una oportunidad Para otro compañero Va a ser Una oportunidad Más Para el grupo Para tratar De disimular Las ausencias Que Tenemos siempre Y creemos En eso Creemos en la fortaleza Del grupo Creemos en que Van a llegar Defendidos Van a ser El que le toque Jugar Va a llegar Muy apoyado A ese partido Aparte De los partidos Más importantes En la vida De cualquier futbolista Que le pueda tocar Totalmente Aparte De la trascendencia Que pueda tener Para definir La clasificación Lo increíble Y de lo que hablamos Anteriormente Hace un par de meses Hablábamos De un partido Uruguay-Argentina En el Estadio Centenario Sin Messi Suspendido Y con Suárez Hoy hablamos De un partido Uruguay-Argentina Y lo increíble Que esté Messi Y la mala suerte Que no esté Suárez Es cierto Es cierto Pero El partido Contra Argentina Si se daba A la inversa Iba a ser difícil Igual Siempre son partidos Difícil Para nosotros Y para ellos Profe Hay una situación Atípica Y con esto Cerramos Hay una situación Atípica Que se ha dado En la tabla De posiciones Por esta situación Que le ha ocurrido Bolivia Con Chile Por ejemplo Y Perú El cuerpo técnico Está también Muy expectante Por esta situación Porque en realidad Con los últimos resultados Que ha tenido La selección uruguaya Chile Pasa a ser Un rival directo También Al igual que Argentina Antes del 31 Y va a estar la resolución ¿No? Sí Nosotros esperamos Que llegue ahora Que se defina A nosotros nos dijeron Que antes De la próxima fecha Estaba Ahora Ahora este No sé por qué Se están demorando Tanto Este Me parece innecesario No creo que estén Todavía discutiendo Eso Y Y dar una Una resolución Sobre la fecha Mima No me parece Por lo menos No me parece Adecuado Se presta Se presta Suspicacias Se presta Al comentario No sé Este Claro Tenemos expectativas Pero nada más que eso Porque uno no puede hacer nada Como lo mismo Cuando Le levantaron La suspensión A Messi Tenemos nuestra opinión También Pero Son cosas Que pasan Por otro Por otro Ámbito Que nosotros No podemos hacer nada Sino que ser Espectadores ¿Cómo anda el maestro? Está muy bien Está muy bien Este Con gran expectativa También Ya jugando el partido Desde hace mucho tiempo Este Y bueno Este Eh Eh Muchas veces Uno Empieza A planificar Y a pensar Pensar el partido Y Y empiezan a A ver Modificaciones De jugadores Y de situaciones Este Pero Está muy bien Está muy bien Un gran abrazo Profe Nos estaremos viendo La semana que viene Por el complejo Bueno Igualmente Pero ustedes Estamos a la sordo Un gran abrazo